Amigos, lo que pasa en este país no tiene nada. Sánchez, dimite de una vez más. Dimite, vete. Vete. Déjanos en paz. Ahora está persiguiendo a tres señores que le dieron con una escoba en el coche. Para eso sí te has dado prisa, para detenerlos. Y además inventándose un bulo que le dieron con una pala. Si es que es todo falso. Y luego un coche que hicieron unos daños que verdaderamente no hizo la gente para ir por. Pero para eso sí se da prisa. Para llevar al ejército, para salvar las vidas, ahí no. Ahí intenta que se cuezan, que sufran para luego utilizarlo políticamente. Pero para denunciar, para perseguir a unas pobres personas que están desesperadas, ahí sí, miserable, ahí sí que los persigues. Y en el Marlascón también. En vez de declarar el estado de Alerta 3, el Estadio 3, no, vamos a perseguirlos. En un informe que ha hecho la Guardia Civil, donde en ningún momento hablaban de que les hayan atacado grupos de extrema derecha. Pero es que si le hubieran atacado grupos de extrema derecha, que pasa que los grupos de extrema derecha no tienen derecho también a estar indignados. Pero no es el caso. Es gente de paiporta. Gente desesperada. Gente que ha perdido todo. Y tú vas. Ayer sales. Estoy bien. Estoy bien. Pero ¿a quién le importa cómo estés tú? Si a ti no te ha pasado nada. Lo que nos importa es la gente de Valencia. La gente que está sufriendo. Y es que, amigos, es que, amigos, la verdad que las denuncias cada vez son más grandes contra Sánchez. Y hay ya denuncias de todo tipo. ¿Por qué? Porque según la ley, y lo vamos a repetir una y mil veces, Pedro Sánchez tendría que haber desplegado el ejército por sí solo. Pedro Sánchez tendría que haber declarado el estado de alarma. Y es que la ley le obliga. Y si no lo ha hecho, no es porque haya, se meta en competencias de la comunidad autónoma. No, no, no. Le obliga la ley. Y al obligarte la ley a actuar, tú, al no actuar, has hecho omisión de socorro y homicidio imprudente. Esa es la realidad. Y es que, amigos, hubiera permitido desplegar al ejército en horas para salvar a miles de personas. Y no lo desplegó hasta 72 horas después. El artículo 62.2 de la ley orgánica de 2005 dice que ordena, habla abiertamente que tiene que ordenar la intervención de las fuerzas armadas. ¿Quién es mazón? ¿Quién es mazón? ¿Por qué no declaraste el estado de emergencia cuando sabías perfectamente que no solo era una emergencia en Valencia, sino en otras comunidades autónomas y no declaraste la emergencia en el ciudadano? Es increíble, amigos. Además, los datos que van saliendo, como la Confederación Hidrográfica del Júcar, ¿cómo ocultaron la información? ¿Cómo? ¿Dónde está Teresa Rivera? ¿Que dé explicaciones? ¿Por qué no informó de que los ríos se estaban desbordando? ¿De que en el barranco del Pollo había cuatro veces más caudal de agua que la media del río Ebro? ¿Por qué se callaron cuando había 120 metros cúbicos por segundo? Dijeron que iba en bajada. Y luego ya avisan cuando va por 1.650 metros cúbicos por segundo. Tres horas después, cuando ya estaban los pueblos inundados. ¿Por qué el AMED dijo que a las seis de la tarde se iban a acabar las lluvias? Todo esto, amigos, es solo de una estructura, de un gobierno o una de dos que actúa dolosamente para matar a su población o actúa por omisión. Y eso tiene que estar juzgado en los tribunales. No se le tiene que pedir perdonar ni una. Este señor tiene que ser recibido en todos los lugares de España, igual que en Paiporta. Igual, si hay un poco de dignidad en el pueblo español, no puede estar ni un segundo más. Amigos, no puede estar en un segundo más. Si quieren ayuda, que me la pidan. Si quieren ayuda, que me aprueben los presupuestos. Pero qué basura humana es esta. Qué basura humana. Y luego hablaremos. Por fin, la Casa Real ha roto relaciones con Moncloa. Buena noticia. Después de lo que pasó en Paiporta, la Casa Real por fin rompe relaciones con Moncloa. Ojo, que es que esto no se sostiene. No se sostiene ningún minuto más ni un segundo más. Señores, habrá que ver ya de hacer una moción de censura contra Sánchez. Retratar a sus socios. Habrá que verlo, habrá que intentarlo. Porque esto no puede seguir ni un instante más.